Quiero dejar de pensarte y vienen los recuerdos Mi mente está loca, yo no creo que sea cuerdo Me vestí de negro esta noche como un cuervo Pero yo te pienso y mi corazón ya se quebró Tus amigas hablan mierda de mí, le haces caso Cuando yo escribo, puto, tengo cuatro brazos Otra vez soñando con el diablo y ese mazo Pero esta pena con la pastilla de razón Yo te dejo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi designación Dice que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Proseguimos, pronto mami me compré una limo Una auto Mercedes me conformo con el rino Saludo a mi primo que vive con los ojos chinos Vendiendo la F y fumándome yo los finos Soy real, en el barrio siempre me van a esperar Una vuelta a la manzana para luego vigilar Yo me cuido de los fuegos por si me quieren llevar En el cuello los diamantes que no paran de brillar Si te fuiste pero mami me llegaron como cinco No me sigo en serio, ya no caigo en lo mismo Prefiero escribir, matar el tiempo con el ritmo Barra son tras barra en mi mente causa un sismo Yo te dejo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi designación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Solo quiero descansar, de ti me voy a olvidar Puedes ir en agua a tomar, te necesito para tragar No sé lo que va a pasar si yo te volveré a amar O si yo te voy a odiar Mi vida va sin cesar La puerta voy a cerrar Yo no me voy a amargar Puta soy super estar Pronto no te voy a chicar Tú me lo puedes mamar Siempre yo voy a ganar Fumando, mirando al mar Te deseo lo mejor, ojalá que pueda sanar Ok Ok 3-7 Oh Elísimo Brr 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 Brr